¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión tenemos el ZD Blade L220 y te voy a enseñar a cómo conectarte y cómo compartir tu red de datos o tu red de Wi-Fi. Comenzamos. Primero que nada, ¿cómo conectarnos a una red Wi-Fi? Bueno, primero que nada vamos a bajar notificaciones y bajar una vez más. Aquí tenemos la opción de Wi-Fi y al mismo tiempo tenemos la opción de datos. Si te das cuenta ambos están activados. Yo ya tengo un chip de la compañía de Telcel, entonces ya tengo conexión a datos. Yo si quiero ya puedo, pues, navegar en Internet. Sin embargo, vamos a checar cómo conectarnos a Wi-Fi. Mantenemos este botoncito presionado y nos va a reconocer todas las redes Wi-Fi que tenemos. Por ejemplo, si yo me quiero conectar a esta, simplemente la selecciono y tengo que poner, pues, la contraseña de esta red. O también tenemos la opción del QR. Si la damos en esta parte y escaneamos el QR de pues, alguna red Wi-Fi que nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro familiar nos pase. Ejemplo de esta forma. Pues, ahí estaría. Ya nos podemos conectar a una red Wi-Fi mediante esta forma. En el tema de la conexión de datos, igual está súper, súper sencillo. Pero ahora, si pasara lo contrario, que nosotros queremos compartir la red Wi-Fi, pues, es igual muy sencillo. Simplemente le damos clic aquí, desde configuraciones y Wi-Fi, y aquí le damos en compartir. Aquí cualquier persona con su cámara de su dispositivo puede reconocernos este QR y copiar la configuración o la contraseña de nuestra red. Si, por el contrario, quisiéramos compartir nuestros datos, nos vamos a un principio de configuración, bajamos notificaciones y le damos en este botoncito de ajustes y nos vamos a la opción de redes, me parece. Ajá. Conexión de internet y le vamos a dar en la opción de zona Wi-Fi. Aquí en zona Wi-Fi le damos clic, compartir internet y zona Wi-Fi. Y al activarlo, en automático nuestro teléfono se convierte en un modem, por así decirlo, y ahora nosotros podemos compartir internet. De la misma forma, lo podemos compartir con este código QR. De esta forma, podemos tanto conectarnos a una red Wi-Fi o una red de datos y también compartir nuestra red Wi-Fi o nuestra red de datos. Espero que haya funcionado este video. Si es así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos en la próxima en Soluciones Android. Chau, chau. Chau. Chau.